Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo Tri-Sisto y por el Mundo. Hoy estoy aquí en el templo budista Donhasa, a una hora de Daegu. Y este templo budista se encuentra en la cima de la montaña Bangonsan, que simboliza el espíritu de la divinidad de la dinastía Silla. Esta dinastía estuvo aquí durante varios años de reinado en Corea. Bueno, este templo se empezó a construir en el siglo V, pero después fue reconstruido varias veces. Si veis a mi espalda se encuentra el templo y por dentro podemos ver en el techo unas flores de lotos colgando de papeles y en ellas cuelga un papelito y esos papelitos que están escritos son deseos que la gente viene y los deja ahí colgados. Si veis a los lados de aquí están dos pagodas y alrededor de las pagodas tenemos leones. Estos leones son los protectores de las pagodas. Justo enfrente del templo vemos al gran Buda. Este es el Buda más grande de Daegu y mide 33 metros. Fue construido en 1992 y simboliza los deseos de la reunificación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos a acercarnos al gran Buda. Si veis alrededor del Buda también hay cabezas de dragones. Estas cabezas de dragones son los protectores de Buda. Y nada chicos, espero que os haya gustado este corto paseo por este templo. Nos vemos en un próximo vídeo 3 este por el mundo. Besitos, chao.